Bueno, pues buenos días y bienvenidos todos a este meetup que hemos organizado en colaboración con ICEX para presentaros el programa APM. Está con nosotros María José, María José Cañabate, la coordinadora del programa APM en ICEX y dentro de la empresa Reflexión Consultores. Y bueno, este evento, como esta jornada, como siempre, la estamos grabando y la tendremos disponible en nuestro canal de YouTube. Y podéis, al terminar la presentación, podréis hacer preguntas y si queréis ir haciéndola a través del chat y luego las leemos. ¿Vale? Así es que adelante María José, cuando quiera. Muchas gracias. Vale, genial. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acudir hoy al número de empresas que están presentes en las jornadas y sobre todo también gracias a María y al TTS. Bueno, por darnos la oportunidad de poder presentar hoy este programa que quizá os interese a muchas de vosotras porque la verdad es un programa bastante práctico. Y os voy a comentar ahora un poquito. Lo primero me voy a presentar porque, como ella ha dicho, yo el programa APM es de ICEX, está desarrollado por ICEX, pero yo trabajo en Reflexión Consultores. Que es, bueno, nosotros somos una consultora de comercio internacional que estamos en Murcia. Llevamos más de 20 años trabajando tanto con empresas privadas como con instituciones públicas. Y en este caso, en el caso del programa APM, somos la empresa adjudicataria de todo el programa para la zona sur de España. Todo Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, toda la zona sur de España y todas sus provincias. Básicamente, en este caso, en la APM, al ser la adjudicataria, lo que vamos a hacer es la captación de empresas y también el desarrollo de toda la consultoría para ellas. Y, bueno, yo no somos muchos. Voy a intentar, que sea una cosita muy corta, explicaros qué es APM, para qué os puede servir. Y, sobre todo, que me hagáis cualquier pregunta y que me comentéis si queréis qué tipo de empresa soy, el modelo de negocio. Compartáis lo que queréis conmigo para que yo os pueda decir si seríais una empresa que, a priori, tiene un potencial para APM o no tiene muchos requisitos. Lo vais a ver ahora. Básicamente, el programa APM, ICEX, con el objetivo de seguir apoyando a la empresa y de ampliar la base importadora, ha desarrollado este programa que es muy cortito, es totalmente gratuito y es de consultoría. Y, básicamente, está todo enfocado a la internacionalización. Eso sí, no sé si lo haya comentado. Básicamente, son dos reuniones. Hay una primera sesión de consultoría en la que el consultor asignado se acercaría ya a vuestras instalaciones y haría un diagnóstico de la situación de la empresa frente a la internacionalización, obviamente, para ver un poquito, pues, cuáles son los recursos, si tienen los recursos suficientes, si, bueno, qué cambios tendrían que hacer, qué experiencia tienen ya respecto a internacionalización. Y, en base a esa primera sesión de consultoría, a ese diagnóstico, hay una segunda reunión en la cual el consultor le presentará el informe a la empresa que se ha realizado, personalizado para ella. Y ese informe, básicamente, tiene una primera parte en la que, bueno, aparte de unas recomendaciones sobre ese diagnóstico que se ha hecho a corto, medio y largo plazo, se incluye una selección de mercados de oportunidad para la empresa y también un declose de los canales, las vías de acceso a esos mercados dependiendo del modelo de negocio de cada una de las empresas, que pueden ser tanto de servicio como de producto. Esa sería la primera parte del informe. Y la segunda parte del informe se trata de un declose de todos los programas, subvenciones, ayudas que hay como ayuda a la internacionalización, tanto de organismos públicos a nivel nacional como a nivel regional. Es decir, hay muchas empresas, es cierto que este programa va muy enfocado a pequeñas, medianas empresas que están iniciándose en la internacionalización y que necesitan esa primera consultoría, la cual a veces tiene que ser a través de programas que tienen unos requisitos bastante más difíciles, como muy sencillito de participar y tal. Pero también están participando empresas que son mucho más grandes, que tienen experiencias portadoras, pero que son desconocedoras de muchos programas que ahora mismo hay activos, tanto a nivel nacional como regional, y que le pueden ser de ayuda. Estamos hablando de programas o subvenciones de Cámara de Comercio, en el caso de Andalucía de Tenda, en el caso de Andalucía del Info, de Valencia de Ibaces, que son organismos de promoción internacional, a nivel regional o provincial incluso, para algunas Cámaras de Comercio. Entonces, pues eso, en resumen, primera parte, consultoría, diagnóstico, asesoramiento sobre países de oportunidad, canal de acceso y la segunda parte, ese declose con todos los programas que hay activos ahora mismo, incluso a veces un declose de programas que son incluso de pago para dentro de algunas instituciones, pero que las empresas no conocen y que son muy interesantes, que por un coste pequeño, estoy hablando de participación en ferias, de organización de misiones comerciales, de agendas comerciales, que por un coste no muy grande, la verdad que el beneficio que repercute la empresa es muy considerable. Como os decía, el programa va sobre todo dirigido a pequeñas y medianas empresas, con poca o sin ninguna experiencia exportadora. Si sois una empresa que simplemente tenéis en mente el tema de la internacionalización, pero no tenéis ni idea por dónde empezar y os vendría bien ese primer contacto con un consultor especializado que vaya, que os analice un poquito la empresa, que os haga unas primeras recomendaciones, que os diga, pues mira, en base a vuestro modelo de negocio y en base a estas variables podría ser interesante este país, este país y este país para vosotros. Y se accede a través de este canal, este canal y este canal. Y que os cuente un poquito, pues todos los programas que hay activos, ya un poquito más de especialización o profundizado, es una micro consultoría, como el que dice, pues puede ser muy interesante para vosotros. Y si ya tenéis un poquito de experiencia, pues también, porque ya estáis haciendo algunos píritones internacionales, pero, oye, pues o no os estáis beneficiando de algunos programas que os podrían ayudar. En este programa, sí que es cierto que nosotros, por eso, por ejemplo, hoy estamos aquí con el PTS, porque al final nosotros tenemos una preselección de empresas que consideramos que tienen potencial. Por eso también fue contactar con el PTS, porque al final damos por hecho que hay mucha empresa tecnológica también, que ya de por sí nace internacional, aunque todavía no haya dado ningún paso en internacional, nace internacional, porque por su modelo de negocio tiene mucho potencial en mercados exteriores. El contactar con el PTS y hacer este pequeño webinar fue porque consideramos que ahí hay muchas empresas que les puede interesar. Entonces, aquí se puede presentar la empresa que quiere, ya os digo, no hay requisitos, no hay grandes requisitos. Nosotros hemos hecho una preselección, que es a las empresas a las que estamos contactando, pero pensamos que en pequeños webinars, así en puntos estratégicos como son los PTS, los parques tecnológicos, pueden ser interesantes porque hay una gran afluencia de empresas con ese potencial. Y nada, no mucho más. En realidad, al final y en resumen, es que este programa lo que trata con esta micro consultoría es impulsar, el objetivo final es impulsar ese proceso de internacionalización, por un lado, y sobre todo también que las empresas sean capaces de identificar y optimizar recursos que hay en la calle, que hay en los organismos públicos y que en muchos casos no conocen. Esos serían los dos objetivos principales del programa. Y ya está, no voy a quitar mucho más tiempo. Como hay dos o tres empresas, no sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna consulta, alguna duda, puede participar cualquier tipo de empresa, puede ser startup, cualquier tipo de razón social, realmente no hay ningún requisito. Puede ser tener marca propia, que tenga una marca propia, o que sean distribuidores también, no hay problema. O sea, que sí que hay muchos programas que tienen muchos requisitos de acceso, en este realmente no, porque lo que se trata es que las empresas conozcan todo lo que hay en marcha ahora mismo a nivel nacional. O sea, que si queréis las dos o tres o cuatro empresas que nos faltas ahí, si queréis hacer alguna duda, queréis compartir algo, por mí encantado. Que para eso estoy aquí. María José, yo te quería preguntar. ¿Desde cuándo, o sea, esto ha empezado ya a funcionar y hasta cuándo está disponible? Sí, efectivamente. Mira, esto, para la zona, el lote sur, hay diferentes lotes en toda España. Nosotros que tenemos el lote sur, empezó en agosto del mes pasado. Y ya hay, ahora mismo hay activas participantes, 160 empresas, que ya han decidido participar en el programa. Es una pregunta interesante porque quiere decir que al final está teniendo buena aceptación. Hasta ahora, que estamos en el mes 8 o 9 del programa, para finalizar el primer año, hay activas unas 160 y pico empresas. Algunas ya han terminado todo el proceso y otras se ha hecho la primera reunión presencial y se están realizando los informes, porque el informe de consultoría se realiza aquí en reflexión, pero también tiene una fase de revisión por parte tanto de ICEX como de las denominaciones territoriales que hay en cada provincia. Pasa también por allí y ellas aportan también sus comentarios y sus apreciaciones, porque las reuniones a veces también están presentes las de ICEX. Y el programa en un principio va a estar este año hasta agosto, pero casi 100% seguro que el año que viene también estará. En principio el año que viene también va a estar activo. Pero el primer, digamos, la primera etapa será hasta agosto. Ah, bueno, y otra cosa que no he añadido aquí, porque claro, como no se va a hacer en todas las provincias, tampoco quería añadirlo en la presentación, pero dentro del programa, que la verdad que la que se hizo aquí en Murcia tuvo muy buena aceptación y fue interesante para las empresas, está propuesto dentro del programa que hayan cuatro jornadas de networking en todo el territorio, en todo el lote. La primera no fue de networking, fue más de captación, pero la segunda que se hizo aquí en Murcia fue de networking. Acudieron unas 20 y pico empresas participantes que estaban aquí en Murcia y la verdad que fue muy interesante porque hubo una formación en comercio internacional y hubo una dinámica de networking entre todas las empresas y la verdad que fue muy interesante porque eran todo empresas que estaban muy en iniciación y fue una ocasión buena para que ellos mismos también compartieran sus inquietudes, sus dudas, todo lo que pasa cuando al inicio de un proceso de internacionalización que cuesta, que no te ves, que lo ve algo muy lejano y la verdad es que tuve mucho mejor aceptación incluso de la que nos esperamos. Lo que pasa es que las otras dos jornadas, como no sabemos en qué punto de Andalucía serán, no lo he añadido en la convocatoria, en la presentación, pero antes de agosto se harán dos jornadas más como esas seguro en una de las provincias de Andalucía, no sé dónde, donde más empresas hayan. No sé si será en Sevilla, será en Granada, no lo sé. Bueno, pues cuando tengas la fecha, lo pasa y lo difundiré. Lo que pasa es que esas jornadas son solo para participantes. Ah, para las que estén ya en el programa. Claro, sí, esas jornadas son para empresas que están participando en el programa y es un plus, digamos, es algo que también brota. Han preguntado aquí en el chat, María José, en Madrid quién lleva este programa equivalente, si lo sabes. Vale, pues mira, yo no lo sé quién es la consultora que lo lleve, pero no obstante, no hay problema porque, mira, voy a dejar de compartir y yo paso por aquí por el chat. A ver, voy a ver dónde puedo tener... Mira, os voy a buscar en Google, os voy a buscar en... Porque todo este... Efex tiene un... Está puesto en su web, está el programa y tú te puedes inscribir a través de la web de Efex. Lo que pasa es que nos llega a nosotros realmente. Entonces, yo voy a pasar el link del programa y ahí ese es para todos los lotes. O sea, es el mismo link. Ellos ya lo derivan a la consultora que lleve el lote. Así que os voy a pasar el link y así por ahí podéis acceder y ahí yo para decir... A ver, el programa... Asesoramiento personalizado para... O lo voy a pasar de aquí. A través de ese link podéis hacer... Bueno, para tener una nueva información... No sé exactamente si es de mi descripción. Pero el nombre de la consultora que lleva en Madrid no lo sé, la verdad. ¿Por qué lo dice Juanjo? ¿Tu razón social está en Madrid o algo? ¿Podéis abrir el micro y contestar? No es necesario que tú viváis en un chatro que estiráis. Claro. Pues no te oímos, Juanjo. No sé si es que no va el micro. Pero no te oímos. Hola. Hola, ahora sí, ahora sí. Vale, vale, perdonad. Es que, bueno, si os digo cómo voy, es para alucinar. Estoy conduciendo. Simplemente deciros que nada, que yo estoy en Madrid. Yo soy del Parque Científico de Madrid. Y bueno, ¿y entonces qué ocurre? Pues me llegó vuestra invitación y me apareció muy interesante. Y claro, por eso preguntaba quién era quien llevaba el equivalente a vosotros en Madrid. Vale, pues... Esa es la razón por preguntarlo, ¿no? Porque no quería estar con vosotros. No hay ningún problema, claro que sí. Oye, si beneficia al programa en sí, bienvenido. Nada, métete por ahí. Yo si quieres te lo busco. O sea, busco y hablo con Icics y me dicen que la consulta, pero accediendo a ese... No hay problema, no hay problema, no te preocupes. Ya me encargo. Vale, genial, genial. Vale, gracias, Juanjo. No sé si Jorge o Frank queréis compartir algo, preguntar algo o comentarme qué tipo de... Sí, un poco qué expectativa tenéis con la internacionalización, si tenéis alguna duda. Bueno, como... Ah, mira. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deris, perdón que me he conectado a la cuenta de mi hermano, porque estaba conectada a la anterior y no me funcionaba a mí. Bueno, nosotros somos Endurance, represento a la empresa Endurance, no sé si nos conocen, somos una empresa de Granada, que desarrollamos un software para fisioterapia, básicamente, de electromiografía. Entonces, igual estamos en este proceso ahora de expansión y de internacionalización, lo estamos empezando y pues nos ha interesado muchísimo el tema. Nosotros recibimos la información a través del mailing, ¿no? Sí. Genial. Pues mira, por ejemplo, vuestro caso es un caso muy interesante, porque eso, al final estáis ahí, es una empresa que es totalmente internacionalizable, que en vuestra mira está la expansión internacional, que ahora mismo posiblemente os vendría bien una primer filtrado, es decir, pues mira, estos países. Obviamente esto es una micro consultoría, es un análisis que no es en profundidad como cuando hacemos un plan internacional. Al final salen tres países de oportunidad en base, pues, en algunos casos, en base a la partida arancelaria y en otros casos, dependiendo la empresa, pues atendemos una paridad y eso a otra. Pero creo que puede ser muy interesante. Yo si quieres tener, si quieres, María, no sé si puedo dejar mi correo por aquí por si me quieren escribir o quieres que te escriban a ti. No, no, puedes poner tu correo en el chat para que te escriban directamente y también, pues bueno, como tienes mi contacto también, me pueden a mí preguntar y yo enlazo. Sí, sí, pero compártelo. Ahí dejo el correo y ya, por supuesto, si tú quieres compartir la presentación, que es bastante cuenta, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, como está en YouTube, o sea, como lo vamos a colgar en YouTube, pues luego le daremos también difusión en redes sociales para que las empresas que no se hayan podido conectar puedan visualizarlo y si tienen cualquier duda, pues nada, se ponen en contacto contigo, sin problema. Pues nada, yo por mí ya no quito mucho más tiempo que aquí estamos y lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Pues nada, María José, muchas gracias a ti. A mí me parece una oportunidad muy buena precisamente para lo que tú dices, estas empresas que tienen posibilidad, pero tienen un poco de miedo a cómo empezar con el tema y puede ser una ayuda. Yo entiendo que luego vosotras, una vez que acaba, digamos, este asesoramiento, hay algún tipo de apoyo posterior, porque claro, vosotros más o menos lo orientáis, pero luego hay como que empezar, ¿no? O sea, hacer los primeros contactos, agendar, ¿cómo pueden esa parte cubrirla? El programa, sobre todo, está enfocado a que haya este primer contacto y ya una vez que nosotros le decimos, pues mira, por ejemplo, en el caso de Dennis o cualquier otro caso, nosotros le hacemos esa primera análisis y le vamos a decir, pues mira, en la Cámara de Comercio está el programa, imagínate, que hay una consultoría mucho más profundizada, que hay hasta 9.000 euros de suspensión al 50% para temas de ferias, de viajes, no sé qué. En Extenda, mira, a lo mejor a ti te interesa este programa que hay de venta a través de Marketplace. No solo que le vamos a dar aquí es un poco un primer análisis y todas las herramientas. Ahora ya y después, el tema es que ellos se acerquen a las instituciones públicas, que sepan todo lo que hay allí y que ya se apoyen en ello. Digamos que nuestro trabajo es un poco abrirle el abanico. Nosotros, obviamente, como consultoras, como empresas privadas, luego estamos aquí para lo que necesiten. Y ya no como empresas privadas, sino que nuestro contacto está aquí para cualquier duda. Y por supuesto que lo estamos haciendo, además, con empresas que luego, ya al final, coger relación y dudas que tengan, estamos para ellos a su disposición. Pero sí que es cierto que el programa en sí se trata de eso. Esa primera acercamiento y, sobre todo, de abrir el abanico de que las empresas conozcan todo lo que hay público que les pueda ayudar. Que hay muchísimas más cosas de las que a veces conocen. Conocen. Sí, sí, pero... Pues muy interesante, María José. Pues muchísimas gracias. Si conocéis una empresa que le pueda interesar, cualquier cosa... Sí, cualquier gente que consulte, lo ponemos en contacto. Genial. Vale. Bueno, pues tengáis muy buen día. Mucha suerte. Pues nada, muchas gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.